Como buena persona de interior, el mar para mí significa alegría, significa paz, significa anhelo. Desde que era muy pequeño pasaba tres meses en el Mediterráneo con mi familia en un sitio muy pequeñito y significaba para mí, pues eso, alegría, paz, amigos, familia. Y luego ya de mayor, pues soy un absoluto enamorado del mar, uno de mis grandes hobbies es el buceo, me he recorrido y me sigo recorriendo el mundo entero, siempre que puedo me voy por ahí a bucear y a conocer los fondos marinos y por eso precisamente también estoy muy preocupado por el cambio climático y estoy viendo abajo, sobre todo en los arrecifes de coral, cómo se está sufriendo este calentamiento tremendo que nos está abocando a un futuro muy incierto, al menos. Así que el mar ha estado muy presente en mi vida.